La verdad es que no voy a hacer caso a las redes sociales, no hago caso a las redes sociales, me tengo que ir mañana del equipo. El equipo está hoy, amaneceremos mañana en primer lugar, el equipo haciendo goles, respondiendo a lo que funcionamos, se habló bien en el vestidor, fuerte lo que tenemos que hablar, las modificaciones que hicimos sobre el final del primer tiempo, se vio mejor el equipo en el cierre del primer tiempo, entonces tenían que seguir empezando como lo hicieron en el segundo tiempo, creo que hicimos buenas modificaciones, reitero, se trabaja para que no podamos cambiar de una formación a otra y para que los cambios funcionen, si no se trabajara pues iríamos a la buena de Dios y creo que hoy el equipo demuestra que se ha trabajado para poder variar las formaciones y saber tener la pelota y atacar bien. Hoy en el segundo tiempo me gustó el volumen de juego que tiene el equipo, juega bien, para que la gente que dice que no juega bien, en el segundo tiempo jugamos bien, nos sigue faltando mucho más, por supuesto mucho más volumen de juego, mucho mejor manejo de pelota, pero bueno, vamos encontrando la cuadratura de que el equipo se concentra, se mete, no baja los brazos y hoy hacemos una muy buena remontada, un estadio que es difícil, un equipo que corre, que pelea todo y afortunadamente el equipo hace un buen trabajo. Bueno, arrancas trabajando para una idea, desafortunadamente los goles te cambian, te cambian y tienes que modificar, no te puedes quedar igual, si estás viendo que no estás consiguiendo nada con la formación que tiene, pues para eso están los jugadores de cambio, para eso tienes que ser tú el que piensa y modificar las estrategias, de repente, reitero, en un balón parado nos rompe toda la estrategia porque nos hacen un gol a balón parado, no es que nos entraba, entonces ya después empiezas a tratar de modificar el planteamiento con los hombres que tienes adentro y te das cuenta que no encuentras la respuesta con los hombres que tienes allá adentro en tu modificación y por eso vienen los cambios, ¿no?